Tras la llamada todo estalló Una oleada, una revolución Los garipos de la Citi Y el legendario CBGB Sustituyeron a hippies Y a roques de corte inglés Y son limpas De Londres a Nueva York Muerte o gloria en el underground Salvaje vertiente del rock No la técnica y aspecto Sexo, drogas, altitud Y distorsión Escandalosos Muy influyentes Pioneros locos Adictos al sonido de 77 Escandalosos Muy influyentes Andres a Nueva York Andres a Nueva York Muy influyentes Muy influyentes Pioneros locos Adictos al sonido de 77 Y a la cara Las volúes Y a la cara Coincluidos Y a la cara 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 El pecado